Hola Piscis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, trabajador dependiente profesional de Piscis esta semana. Un superior te dará todo lo que necesitas para desempeñarte, pero ciertos aspectos tendrían que ser considerados. Como todo tipo de implicancias legales de la labor que desarrollas, que de pronto no están siendo tenidos en cuenta como se debe. No es difícil lograr esto, no te rindas simplemente por el esfuerzo que puede tomar, porque al final no hacerlo sería peor en el futuro. Búscanos en Google, horóscopo solteros, Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Piscis esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. No vayas en contra de tus propias posibilidades en el amor, porque una persona se presentará, existirá, estará en tu camino, pero tus actitudes podrían ahuyentarle, si eres hombre. Evita comentarios que resulten polémicos, porque tú no sabes realmente qué siente, qué piensa, qué opina la otra parte, hasta que no le conoces de verdad. Por ello nada mejor que una actitud neutra, gentil, amable, que no agrede, que no provoca. De esta manera sutil no habrá barrera que al final no pueda ser vencida. Si eres mujer, un cambio en tu propia actitud facilitará tremendamente las cosas en cuanto al amor. Cómo informarte de ciertas cosas que son del agrado de la persona que te interesa. No se trata de que te impongas nada, porque al final toda información que adquirimos siempre redunda en nuestro beneficio. Y en este caso el beneficio será doble, porque te permitirá aprender y conocerle más para llegar a su corazón. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Pisces. Has actuado con protección en el mercado, pero quizá eso se acaba. Y ahora te enfrentarás a una situación más realista, en la cual estarás librado a tus propias fuerzas. ¿Esto es malo? Depende del cristal con el cual se mire. Porque al final podría darte más fuerza de la que crees. Eres capaz, tienes poder, haz uso de él. Parejas de Pisces esta semana, novios, enamorados, esposos. Ha habido cierta inequidad, no se han repartido adecuadamente las responsabilidades, los deberes. Y por ello la frustración campea y contra eso tienen que luchar. Si eres hombre, tu mayor aporte en este caso será fomentar todo aquello que le da felicidad a tu pareja. Eso equilibrará la balanza y facilitará las cosas. Porque lo único que quiere es ser feliz, compréndelo. De eso se trata al final. Si eres mujer. Hay algo que te bloquea, que no te permite llegar a tu pareja. Pero es una mera percepción, porque está ahí esperando también que tú digas algo. Es una de estas tontas situaciones en las que ambos saben lo que se tiene que hacer, pero nadie se atreve a dar el primer paso. Hay que deponer estas actitudes. Lo único que importa es el amor, estar juntos, un futuro de felicidad. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Gracias. Gracias.